Cuando todo parece estar Parcialmente agotado Cuando la noche vuelve a entrar Golpeando nuestro pasado Ya no puedo ser tu esclavo Tampoco puedo estar lejos de ti No quiero ser tu verdugo No quiero más batallas sobre ti Cada segundo, cada lágrima Han destornado mi alma Cada latido en tu corazón Me ha llenado de calma Cuando todo se oscure y se pudre en mi interior Cuando el juego parece resuelto Al llegar a su final No sé combatir el miedo No encuentro nada que decir En tus ojos soy prisionero En la guerra de la fragilidad Cada segundo, cada lágrima Han destornado mi alma Cada latido en tu corazón Me ha llenado de calma Y aunque me cuesta encontrar Salir a este laberinto Un abrazo en tu corazón Un abrazo en tu corazón Oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!